El Señor hizo en mí maravillas Santo es mi Dios Mi alma engrandece al Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Pues miró la bajeza de su esclava Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos El Señor hizo en mí maravillas Santo es mi Dios Maravillas hizo en mí el poderoso Y santo es su nombre Por siglos y siglos su amor Con aquellos que le temen El Señor hizo en mí maravillas Santo es mi Dios Desplegó el poder de su brazo Y deshizo los proyectos del soberbio corazón Derribó de su trono a poderosos A los humildes de ensalzó El Señor hizo en mí maravillas El Señor hizo en mí maravillas Santo es mi Dios Colmó de bien a los hambrientos A los ricos rechazó Acogió a Israel su servidor Según lo tenía prometido a nuestros padres El Señor hizo en mí maravillas El Señor hizo en mí maravillas El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Padre y a Cristo el Señor Y al Espíritu que habita en nuestras almas Amén 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 Amén